Y esto lo que hace es supuestamente que te sientas de una minúscula forma como si sienta una persona con la ELA. ¡Oh, qué frío que está! Bueno, y mi madre, que como dice, ella se ha andado el tío, pues me ha puesto este pedazo de bloque también de hielo, para que lo pasen mal. Dios, qué frío. No, que lo pasen mal. Y bueno, dicho esto, ha llegado la hora, ¿vale? Y el perro. Creo que sí, el perro se ha ido. ¡Lolo, ven! ¡Lolo, vente para acá! ¡Lolo! ¡Lolo no está! Vale, vamos para allá, no me lo pienso más. ¡Ah! Venga, decidme cuanta atrás. ¡Los! 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 Vale. Mister, Mister nominado. Gona, no te ha nominado nadie, así que te domino yo. A ver si tienes narices de hacer esto. Lo pasas muy bien, estoy flipando colores. Me recuerda que se está partiendo. Segundo. Vamos a nominar a Symfony. Sinfony, que es un tío que creo que pasa un poquito desapercibido con esto, pero te recomiendo que lo hagas, que está muy bien. Y al tercero vamos a venir a Heldo, que el tío está desfriado, pero bueno, te puedes poner un gelito en un vasito y ya verás que está muy guay. Y ya está. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Pues hala, me voy a la piscina. ¡Adiós! Con cuidado. Lo sé, lo sé. Eso. ¡Ah! ¡Dios! Es que aquí hace mucho viento, eh. Aunque haga calor, ¡hace mucho viento, Ólvaro! Chicos, mirad dónde estamos. Estamos arriba en la azotea. ¡Oh! Bueno, pues lo he hecho, lo he hecho. A pesar de que, fijaos, me he mojado todo, pantalón, todo. O sea, y sí que da impresión, pero como hace calor aquí en España, me toca dominar a tres personas que lo van a tener que hacer en 24 horas. Si no lo hacen, tienen que donar todavía más dinero. Así que tienen que hacer un proyecto del Ace Cup, ¿saben? Que eso es el de con agua que esté dedicado. Van a ser, mis nominados, Burst Gamer, Vegetta777 y, mirad amigo, Zarkort. Espero que lo hagáis, eh. No os rejéis, que no pasa nada. Por aquí, muy fresquito. Ay, os quiero mucho. Un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente. Bueno, aquí estamos, en mitad de Gran Vía, bueno, al final de Gran Vía, para hacer el reto de Ela, que me nominó a Mangel y también me ha nominado a Neae. Así que he dicho ya, bueno, pues tengo que hacerlo. Yo creo que después de esto voy a nominar a Tiparraco, que estáis mirándome. Que cabrón, no sé por qué me lo imaginaba. Voy a nominar también a Dross, así, a Dross Rozzan. Por favor, todos los suscriptores que veáis. ¡Eh! ¡Antonio! A todos los suscriptores que veáis, por favor, esto, mandadle esto a Dross, que yo quiero verle el Geta ese tío que lleva un año metido en su habitación. Que se duche. No, es una buena causa también. Y aparte digo que después de este vídeo chorrada voy a dar 100 pavos, ¿vale? A la asociación de Ela. Y la tercera persona, ¿quién puede ser la tercera persona? La tercera persona a la que nomino... ¿Alepi está nominado? No lo sé. Poalepi. Nominado. Pues bueno, allá va señores. Espera que no, no voy a hacer un Rubius y mojarme con el móvil. Hashtag Ice Cube Challenge. No, Ice... Hashtag Ice Cube Bucket Challenge. ¡Venga, que va! Y con este frío... ¡Vamos! ¡Queda de potésima madre! ¿Huerto va? Ya está. Así que bueno, primo, tito. Aquí está el mi primo, mi tito que me va a tirar el culo. Espera, 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 espera. Espera, 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 eh. Espera. Que lo voy a hacer por vosotros, por suscriptores y por todo el mundo. ¡Venga, va! Bueno, pues ya está, que... Bueno, pues ya está, que... ¡Venga, dale! ¡Dios santo, voy a morir! Masi, que te vas a mojar y te vas a enterar. Ay, esto pesa mucho. Pfff... ¿Estás listo? No, de arriba no, de atrás un poco, no mejor no ver. ¡Sí, hombre! ¡Tíralo ya, tíralo ya, tíralo ya, tíralo ya, tíralo ya, tíralo ya, tíralo ya! Dios santo de vida Vale, a ver Domino a A Edisplay A Chihuahua Y yo que se, a Mariano Rajoy Que le hace falta un cudo con la cabeza Hasta luego Aún así, yo también Mientras se deshace el hielo, voy a decir aquí en reto Y el primero de ellos va a ser Bayabel Que la verdad, quiero que lo haga El segundo será Arnold Schwarzenegger Que no sé si lo hará Y Arnold, si estás viendo este vídeo, como te ves todos los míos, pues saludos Y el tercero El tercero ¿Quién puede ser el tercero? El tercero vamos a dejar que sea Rubinho Rubinho también lo va a hacer, seguro Seguro, tenéis todos sus Twitter Si no los tenéis por la pantalla, los tenéis en la descripción del vídeo también Así que bueno, vamos a esperar a que se Deshaga el hielo, porque está aquí todo metido Y luego Volvemos Por cierto, además de retarme a mí, también ha retado a Luzo, que está aquí Como lo estáis viendo, ponéis aquí a Luzo Pero Luzo no se anda con tonterías Y no se va a tirar un cubo de agua en la cabeza Y hemos decidido Luzo y yo Que luego, cuando termine yo de tirarme el cubo en la cabeza Vamos a tirarnos a la piscina Así que Luzo también ha aceptado el reto Bueno Luzo ya está preparado para tirarse Yo Todavía quedan unos pocos hielos Como veis Un poquito Todavía no se han derretido del todo Pero ya está bastante frío Y creo que me lo voy a tirar ya por la cabeza Así que vamos allá Y después de esto Luzo se va a tirar a la piscina conmigo Así que no os preocupéis Que no va a terminar todo aquí Estoy hasta nervioso Vale Estoy listo O ponme una mano O ponme una mano No el móvil Que me he metido con el móvil Soy gilipollas ¡FUNCIONA! ¡FUNCIONA! Corre, corre, corre Ya, 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 ya Ya, ya ¡Ah!